Vaya la caballa, vaya la caballa, vaya la caballa Es calvorota y con cadera artificial Pero hoy va a dar un salto algo colosal Le duele las piernas y aunque viejo es Va a hacer temblar el suelo bajo nuestros pies Vuela al pescadero Vuela al pescadero Con los nervios de acero se atreve a volar Con su motor chaputero nos va a asombrar Gracias por ver el video